Son Latino Viejo verde, coquetón y barato Que te pide tan celoso, te tomas un rojo y te crees muchacho Viejo verde, regalón y platudo Son las chicas bonitas, eres siempre suertudo Cuando vuelves a bailar, eres mezcla de sexo y locura Y meneando la cintura, nadie se puede parar Y haciendo un ruido, todos se ponen a bailar Y haciendo un ruido, todos se ponen a bailar Se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito Me invito a bailar un hombre Yo acepté bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Y yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Y era muy infusente Y yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Y era muy infusente Y de chorosa proposición No me la vuelvas a hacer Que si tú la intentas Ay si yo Creo que pudo caer Entre mi palo y su pantalón Entre mi palo y su pantalón La cumbia canta su canción Entre mi palo y su pantalón Entre mi palo y su pantalón La cumbia canta su canción Toma y está pa' acá Toma y está pa' allá Toma y está pa' acá Toma y está pa' allá Toma y está pa' acá, toma y está pa' acá Que indecuro es la proposición Para producir avance Ay, que me rompí el corazón Ese muchacho me rompí el corazón Ay, que me rompí el corazón Ese muchacho me rompí el corazón Llego a mi casa y yo no he estado otra vez Pídele a Zen y no le doy de comer Ay, mis amigas, yo no sé qué hacer Ni una amiga de pan puedo yo ya comer Le di cacholita de virgen amor Pero mi negro no me creyó Desde ese momento me quiere controlar Y ese problema tengo yo que parar Ya ni como ya puedo hacer el amor Y cuando hago el amor siempre le pido perdón Ay, que me rompí el corazón Ese muchacho me rompí el corazón Ay, que me rompí el corazón Ese muchacho me rompí el corazón Ay, que me rompí el corazón Ay, que me rompí el corazón Llego a mi casa y yo no he estado otra vez Pídele a Zen y no le doy de comer Ay, mis amigas, yo no sé qué hacer Ni una amiga de pan puedo yo ya comer Le di cacholita de virgen amor Pero mi negro no me creyó Desde ese momento me quiere controlar Y ese problema tengo yo que parar Ya ni como ya puedo hacer el amor Y cuando hago el amor siempre le pido perdón Ay, que me rompí el corazón Ese muchacho me rompí el corazón Ay, que me rompí el corazón Ese muchacho me rompí el corazón Soy latino ¡Qué rico!